en esta ocasión nos dimos un rol por la ciudad de león y esta es la revisión del hotel donde nos hospedamos hola amigos de su venir mi nombre es jonathan en esta ocasión vamos llegando a la ciudad de león y nos vamos a hospedar en el hotel foxhole la cual es una cadena que se está extendiendo aquí por el bajío y bueno vamos a ver qué tal está nuestra habitación vamos a dejarla los 10 puntos de hospitalidad nos tocó la 723 está la 723 nuestra llavecita listo o se ve muy bien muy amplia con buena iluminación hoy que nos dejaron por aquí ahí con una notita muy bien al ratito nos los vamos a comer y bueno tiene aquí su escritorio su frigobar o el frigobar es complementario o sea que podemos agarrar lo que sea y es totalmente gratis es muy buena idea porque muchas veces pasa que uno llega y ve el frigobar y se le antojan miles de cosas y cuando abre la carta de precios sea mejor no mejor no voy a agarrar nada vamos a ver por acá el espejo tiene ese espejo de vanidad muy bien aquí están los las amenidades más amenidades por acá de carro corinto vamos a ver el baño qué tal muy bien ahí tiene las toallas ayer ahí adentro es súper cómodo porque luego uno le pasa que entra que entra a bañarse y ya cuando se da cuenta no metió no metió la toalla entonces ese es un súper detalle que ahí esté y por acá tenemos ya la televisión y la cama se ve muy cómoda vamos a probarla los niños tienen la mejor prueba para las camas y eso es brincar sobre ellas así es que vamos a ver qué tal está esta está firme pero no está vamos a ver qué tan rápido es el internet aquí en el voto me dieron este papelito ahí está me dice una clave el código entonces vamos a ver 10 hot son dice que está abierta a ver si me pide me pide la clave listo si me va a pedir la clave continuar vamos a darle y test ok y entramos a la página de este test y vamos a empezar la prueba a ver a qué velocidad está cargando aquí y subiendo los datos también se mantiene al 15 entre 15 y 14 y de su vida vamos a ver ahora lee de su vida está a 27 28 y el veredicto final de espíritu es que está a 34 ahí está de su vida no veo el de bajada donde está donde me lo dice ahí está estaba el mouse arriba es a 15 está bastante decente digo si estuviéramos en corea pues estaría súper bajo pero para hacer un hotel en méxico donde hay muchas personas conectadas pues está decente la conexión en un viaje reciente que hicimos a la ciudad de guadalajara el hotel en el que nos hospedamos se veía muy cómodo se veía muy moderno pero las almohadas híjole no me dejaron dormir en toda la noche y yo no soy de las personas que no pueden dormir así que creo que lo mínimo que puedo ofrecer un hotel es que la cama esté suave y que las almohadas te dejen dormir que sean de esas que dices yo no me quiero parar nunca entonces vamos a probar las almohadas de aquí de hot sauce que tiene ni cuatro almohadas y esta de aquí chiquita entonces vamos a probar si te puedes echar una jeta hay algunos hoteles que no se han dado cuenta que ya no vivimos en 1980 y sólo te dejan dos conexiones para todos tus aparatos electrónicos vamos a contar cuántos tiene el hudson aquí tenemos 1 2 3 que es en el área de escritorio después vamos por el baño bueno más bien en el espejo y tiene otros 2 6 7 son 7 conexiones las que tiene la habitación si tomamos en cuenta que generalmente se hospedan dos personas y cada una trae el celular y a lo mejor otra de la cámara a la computadora y todos quieren estar conectados al mismo tiempo pues pensamos que 6 es la cantidad adecuada entonces aquí esta habitación tiene 7 pues está en buen estado la siguiente prueba es la prueba del agua caliente vamos a abrirle a la llave vamos a ver en cuánto tiempo sale el agua caliente le abrimos y le ponemos al agua caliente 1 2 3 ya está caliente está muy bien vamos a ver qué tienen por aquí esto me encanta que lo tengan es un kit de afeitar no en todos los los otros lo tienen vamos a ver tienen un rastrillo y una crema a ver vamos a probarla las hojas como que lastiman un poquitín y que más tenemos por acá vamos a ver tiene un lustrador de zapatos pero en esta ocasión no lo voy a ocupar tiene un kit para para coser está muy sencillo pero bueno servirá de algo por si se les cose el pantalón o nos hace falta un botón este es changer secret vamos a ver bolsa para la cabeza cuando uno se mete a bañar vamos a ver qué más el kit dental este es súper cómodo cuando se te olvida la pasta de dientes luego ya es es muy noche y abres tu maleta y te das cuenta de que no traías pasta de dientes entonces este es es súper recomendable y la pasta de dientes tiene un buen tamaño o sea si sirve hasta como para que te la lleves a tu casa también dejan un enjuague bucal también de buen tamaño ahora vamos a pasar a la peinada acá por acá tiene su secadero de pelo está grande si es como la de una casa generalmente lo tienen como colgadas en esta parte de aquí ya nada más la descuelgas y lo utilizas pero esta pues tiene buen tamaño vamos a vamos a peinar aparte de la secadora cuenta también con una plancha reloj digital y caja de seguridad ya terminé de planchar mi camisa y ahora me tengo que apurar porque sólo tengo 10 minutos para estar listo ya son las 8 de la noche y aunque todavía de luz de día y 8 10 ya empieza a dar esa sed de la muy mala así es que me voy a echar una de estas chelas a su salud al fin que son de agrafa saludita ay está bien frío este espejo está medio extraño te puedes ver mientras haces una taza aquí me gustaría ver si mientras está haciendo me disponía de descansar un rato pero me di cuenta que el control no funciona entonces vamos a llamar a la recepción para que nos vengan a cambiar las pilas que seguramente es lo que es son exactamente las 7 y cuarto de la tarde vamos a llamar para verlo del control remoto a ver cuánto se tardan en atendernos vamos a llamar a servicio de huéspedes hola héctor buenas tardes oye fíjate que estaba tratando de prender mi televisión pero el control no funciona tú crees que lo pueden venir a ver perfecto gracias perfecto gracias hola vamos a empezar el control si a ver no enciende o el computador no enciende son exactamente las 7.36 el chavo llegó a las 7.35 eso quiere decir que esperé 20 minutos a que me cambiaran el control y resultó ser la pila obviamente si lo puede aguantar uno las pantuflas que te dan en los hoteles generalmente son de 2 pesos a la primera que metes tu pie mojado ya ya se empaparon todas pero esas están bien buenas porque tienen la suela bien rígida vean nada más está bien rígida y seguramente van a aguantar mucho además tienen ahí una abertura mira puedes meter por ahí tu pie no hay nada que nos haga sentir más bienvenidos y el saludo de todos los trabajadores cuando pasamos junto a ellos desafortunadamente eso no pasó en todas las ocasiones el hotel cuenta con una alberca a soleaderos un gimnasio de buen tamaño y un sport bar para irse a echar unas chelas mientras vemos el partido después del trabajo el hudson es el único hotel cuatro diamantes de la ciudad se encuentra cerca del estadio de fútbol y de la central de autobuses bueno pues ya estamos a unos minutos de irnos de león la experiencia en el hudson fue muy buena muy agradable es un hotel que está lleno de detalles la comida es deliciosa aunque no vengan a hospedarse aquí en el hudson si están en el hudson deben venir a comer aquí porque de verdad tiene unas propuestas bien interesantes tiene buen espacio la cama es muy cómoda las hermanas no dan ganas de irse más bien dan ganas de llevársela las amenities están muy completas no se den su vuelta por esta ciudad de Guanajuato tienen que esperarse en el hotel toda la experiencia es muy buena si te gustó este vídeo compártelo síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal si quieres que visitemos algún otro hotel ponlo en los comentarios y nunca dejes de viajar si te gustó esteée primero si te gustó este último di 있으чески